Y hola hola mis pequeños saltamontes, a ver pasa lo siguiente, hay una cosa que a mi normalmente tiende a molestarme o sacarme un poco de onda con respecto a los youtubers y es que a ver, yo soy una persona que realmente muy poco veo televisión, consumo muy poca televisión y casi todo el contenido que veo es por youtube la gran mayoría de lo que veo Y una cosa que a mi me saca un poco de onda es cuando tu sigues algún youtuber que seguramente tu tendras algún youtuber favorito y de repente ves que pasa un día, dos días, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses y tres meses sin subir video y tu dices pero porque, ok, si eres youtuber se supone que lo que tienes que hacer es subir videos a youtube, osea es tu trabajo, es lo que tu haces, osea no puedes ser youtuber sin subir videos Osea se supone que si tu eres un youtuber es para subir videos a youtube, osea se entiende, es el deber ser de las cosas y la verdad es algo que a mi tiende a sacarme un poco de onda cuando sigo algún youtuber que de repente yo lo veo, lo sigo y paso un mes, dos meses sin nada que sube video y entonces yo digo ok, osea que estas esperando, que pasa con tu vida, que estas haciendo con tu vida Pero luego, vengo yo, y me paso un buen tiempo sin subir videos, en fin, la hipocresía Y es que la verdad que es un asunto un poco extraño y la verdad que quería hablar un poquito sobre eso porque es algo que comienzas a ver distinto cuando lo ves desde el otro lado, desde el otro lado, quizás desde la otra perspectiva Y bueno, este video más que nada era para eso, para hablar un poquito sobre mi demora, la verdad es que es bastante común cuando tu comienzas un canal y quieres mantener la constancia, créeme que lo más importante es la constancia, pero de repente te detienes, estás trabajando alguna cosa, de repente ok, yo necesito trabajar para vivir, porque yo realmente no vivo de estos años, si no trabajo, osea terminó en la calle y de alguna manera tiene que comer curos, osea mi gata necesita alimento, así que tengo que trabajar por ello Yo tengo una familia gatuna que mantener, y la verdad que eso me quita bastante tiempo, y lo que comienza siendo un día, un par de días, se convierte luego en 3, 4, una semana Luego después que pasan un par de semanas ya comienzas a pensar, ok, bueno ya creo que está pasando mucho Y luego de ser bastante tiempo, dices ok, ya creo que he dejado pasar mucho tiempo, y te sientes como un poco mal contigo mismo, y no sabes como regresar, osea te quedas ok, ya ha pasado tanto tiempo, yo creo que la gente espera algo interesante o por lo menos algo fuera de lo común Ya que he tenido tanto tiempo sin subir un video, y no sabes, osea, vas generando una expectativa que realmente no sabes como llenar, y es algo que a muchas personas les pasa También te deprimes, te bajoneas, no sabes que hacer con tu vida, quieres tirarte de un puente, y son cosas que pasan, es la vida, así es la vida Y vas con esta situación tan difícil en la que estamos pasando gran parte del mundo, y al final eso ha hecho que pasé mucho tiempo entre video y video Y de hecho el último video que hice fue hace 2 meses, ya, chafre, 2 meses, wow, el análisis cinematográfico de Losing My Mind de Huaza Y bueno, quería pedirles disculpas a todos ustedes, bueno, son cosas que pasan, y creo que cuando pasa tanto tiempo lo mejor que puedes hacer es simplemente, nada, comenzar como lo mejor puedas Y eso es lo que voy a intentar, así que, nada, esto ha sido más que nada un aviso, ya somos casi 2.000 suscriptores, muchísimas gracias La verdad me contenta muchísimo que a pesar del tiempo que tengo sin subir nada de contenido todavía, este canal siga creciendo, y eso lo agradezco Así que, nada, ya se viene, estaré haciendo varios análisis, casi que todo el mundo ha lanzado video últimamente O sea, hay videos nuevos de VDS, de Blackpink, o sea, todo el mundo está haciendo material nuevo, y creo que ya va siendo hora de reaccionar a todos esos Así que, hay bastante para ver, bastante para reaccionar, bastante para analizar Y bueno, intentaré ponerme al día, también en este tiempo he visto algunas películas y series asiáticas Que me gustaría también hablar un poquito sobre eso, para variar un poco y salir un poco de la costumbre Y retomar un poquito esos temas que no necesariamente están relacionados a la música, sino que también Hay algunas cosas que a veces provoca ver y echarles un ojo, porque el mundo es así, hay muchas cosas interesantes por ver Y a veces estás tan ocupado que te las pierdes, así que, intentaré hablar un poquito sobre todas esas cosas que he visto Y nada más, esto ha sido algo express, simplemente para ponerme al día y para avisar que bueno, que ya estamos de regreso Ya estamos, he intentado acomodar un poquito esto, que estaba un poquito medio desastre, pero bueno La verdad es que la diferencia no se nota, no sé si se aprecia, pero bueno, creo que vamos upgradeando poco a poco Y nada más, eso es todo por ahora, muchas gracias Nos vemos muy pronto con un video nuevo, pórtense mal, pero se cuidan bien Y chao Y chao